Bienvenidos a una nueva serie que voy a traer al canal, he leído las críticas de este juego que es muy interesante y que es bueno, es un buen juego. Sinceramente no tengo mucha idea, no lo he jugado, ni siquiera lo he probado, voy a jugarlo así directamente, creo que es un juego que me va a gustar y espero que a vosotras y a vosotros os guste también. Bien, es Gone Home, sí que sé que es más un juego tipo historia, creo que no tiene mucha elección, digamos que es como de misterio y conforme va pasando la historia vas descubriendo cosas sobre lo que ha ocurrido. Pero si no estoy mal informada, creo que el personaje es una chica o una mujer, no sé qué edad tendrá, es un personaje femenino que llega a su casa y su familia no está ahí y a partir de lo que va encontrando por la casa va recogiendo pistas de qué es lo que ha ocurrido y por qué no están o algo así. Vamos a ver qué tal está. Nuevo juego. Como veis es muy sencillo, son las teclas de dirección para moverte e interactúas con el ratón, no tiene más. Y creo, creo que no es de miedo, espero que no porque de momento con Hunting Ground tengo ya suficiente, no quiero jugar de momento más juegos de miedo. Vale, vamos a comenzar. Fulbring Company, Presidente. Hola, mamá, así que he conseguido mi ticket de viaje de Europa, voy a volver en junio 6 de junio, pero es una muy tarde de viaje, porque es el carácter, así que se llega a la mitad. Pero no te preocupes, voy a comprar un teléfono desde el aeropuerto, así que no tienes que pegarme. Como, realmente, no tienes que. Ok, así que, adiós, te amo, te veo pronto, bye. 7 de junio de 1995, la una y cuarto del mediodía. Nunca, siempre confundo AM y PM. Anda, espérate que ya estoy aquí. ¿Esto qué es? ¿Es como una doble puerta o algo así? ¿No? No puedo ver fuera. Está lloviendo. Supongo que será la una de la mañana, no se ve nada. ¿Y esto? Vuelo, 200. Estos son mis maletas. Supongo, ¿no? Bueno, no sé cómo se interactúa. Esto se tratará de tocarlo todo. Ah, vale. Bueno, la traducción. Creo que el juego no está traducido. Yo he encontrado una traducción que han hecho fans. Y se lo he tenido que poner al juego, porque el juego sí está en inglés. Evidentemente, en inglés yo no me entraría de nada. Entonces, puede ser que tenga algunos errores de traducción. Pero bueno, se agradece. Yo agradezco mucho a la gente que se toma el trabajo de hacer esto posible. Porque hay un montón de juegos muy buenos que no salen traducidos. Y son aficionados quienes se toman ese trabajo de hacerlos. Es una pasada, la verdad. Es admiración, pura admiración. No siento otra cosa por esa gente. Increíble. O sea, ponía algo y no lo sé. Eso es lo que ha costado. Ostras, está currado, ¿eh? Está currado esto. Y creo... Si no me equivoco, que es un juego indie. ¿Qué es lo que ha costado? Mira lo que hay. La llave. Ya está, no hay nada más, ¿no? Pues... Katie... ¿Mantén rites? Vamos a mirar de cerca. Lamento no poder estar ahí para verte. Pero es imposible. Por favor. Por favor, no es... Ah, vale. Por favor. Por favor, no descartes por ahí intentando averiguar dónde estoy. No quiero que nadie lo sepa. Nos veremos de nuevo algún día. No te preocupes. Te quiero, Sam. Wow, tío. Qué pasada el sonido de la lluvia y todo. Bueno, vamos a abrir la puerta ya. Vamos a entrar. Creo que es hora de entrar. Abrimos la otra puerta, sí. Porque... No me dejo nada, ¿no? Por aquí ya. Paso. Podemos mirarlo. Vale. Un vaso, sí. No sé si este juego también habrá que volver atrás. ¿Qué pasa? Espero que no tenga sustos, ¿eh? No, 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 no. Me muero aquí. No, creo que no. No es de miedo. De todas formas, voy a cerrar la puerta. Dejo la nota ahí. Una caja de pañuelos. Una nota. Indicaciones al trabajo de la nueva casa. Estación forestal del parque. A la izquierda, vale. Detrás de la derecha. Tiempo de desplazamiento de una hora y quince minutos. Una nueva casa. Estoy llenando una casa que a lo mejor ya no es mía. Ah, pero hay que dejar las cosas. No hay nada, ¿no? Y aquí hay otro cajón. Tampoco hay nada. Guau, eh. Mola mucho. Me gusta, me gusta mucho como lo han hecho. Esto es un juego. Servicio forestal del condado. Trabaja en... Que los quiera. Parece como si se estuvieran mudando, ¿no? O algo así. Facturas. Mudanzas. Destino. Lista descriptiva de contenido del envío. Se lo lleva todo. No. Querida Katie. Así se ha cambiado. даже desde que llegaste. Nos mudamos a esta casa. Estoy en una nueva escuela. ¿Qué diario? ¿Añadido la mochila? ¿Por qué puedo acacharme? Eso me da mal rollo Ah, vale Claro, es aquí donde se han mudado No es que se estén mudando Y no se han debido a mudar hace mucho Coger jabón ¿De qué es? ¿De manzana? Vale Cerramos ¿Para qué lo queremos abierto? ¿No puedo encender la luz? ¿Aquí no? Sí ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! No puedo tampoco No puedo hacer pis o algo Molaría mucho Imagina, se sienta Revista del autor Estefén King Críticas del arte Una revista Espera, ¿puedo? No, no puedo ¡Oh! ¿Un bebé? Se ha quedado priña ¿O qué? Ah, no Críe que eran dodotis Son rollos, ¿no? Son rollos de papel Supongo Oh, no sé Pero colócalo Ahí está Eso sí Cerramos la puerta Abrimos por aquí ¿Qué más hay? Vale Vale, tiritas Más tiritas Vamos Ahí mismo, sí Papel Papel Ah, está ahí puesto ya Joder, macho ¿Eh? Con los trenos Powder Clash Bla, bla, bla Cuidado en los ojos ¿Qué es esto? No sé qué es ¿Y esto qué más jabón? Claro, para cuando se acabe El que hay No, no, no Deje las cosas por ahí Pero Bueno, está bien Cierto Toallas Más toallas Mola mucho Bueno, estoy flipando Con este juego Me está gustando Vamos a apagar las luces Las dejo todas encendidas Porque me da miedo Pero No tiene por qué pasar nada ¿No? Vamos a mirar Cerramos por favor Hay que ahorrar luz Que está muy cara A ver No, ábrete ¿Qué hay aquí? Salida de qué? ¿De qué hay? No sé Rotulador Parece un permanente ¿No? Eso es Bueno Nada Una nota Sam Ha llamado No 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 sé Yo Qué ruidos wertulador Y No sé No sé decir No, no sé No sé ¿Quién es? Ah, esta se supone que soy yo, ¿no? Diciendo que voy a venir. Vale, soy yo que voy a venir y alguien que busca a Sam. Sam, creo, que es mi hermana. ¿No? Se supone que yo soy Ketty y... ¿Puedo llamar a alguien? No. ¿Puedo tirar el teléfono por ahí? ¡Ah, mierda! ¡Sí que se puede! Ah, me encanta esto. Puede pasar aquí todo el caos en la casa. No. No. De momento, ¿no? Sam, Ketty, mamandad. Jan y Terry. Vale, se supone que esta es Sam. Esta es Ketty. No, esta es la madre. ¡Ay, no lo distingo! Vale, no, sí. Es la madre. Es un poco mayor. Sí. Vale. Y el padre. Terry y Han. Para ver. No me acordaré. No, da igual. Está ahí la foto para verlo por sí. Venga, vamos a entrar ya por esta puerta. Ah, vale. Dijo, ¿por qué haces algo? Ay. ¡Me da miedo! Es que soy muy miedosa. ¿Esto qué es? Usa dos para probar tu localización en la casa. A ver. ¡Mapa! Hostia, porque claro, es una casa. Objetos. Vale. Tengo estos objetos. Mapa. Y el diario. Vale. Ostras, tío. Mola mucho. Hola mamá, papá y Sam. Estoy en París. He hecho muchas cosas parisinas. Incluyendo comer la petición de Januar. Y llevar boina. Voy a tener montones de película para revelar cuando regrese. Sam, te llevo de vuelta algo de Shakespeare. De la compañía de libros Shakespeare o algo así. Ya que eres mi hermana favorita. Os quiero a todos. Es su única hermana. Es una de las postales que envié. Ah, mira. Esto se abre. Psst. Pana. No hay nada. Y aquí... Una baraja. Una baraja de cartas. Lápiz. En serio, podemos verlo todo, pero puedo usar el lápiz. Vale. Leer. ¿Qué es esto? 30 años. El boñán murió tranquilamente en su casa en el mes pasado. El señor Masson nacía el 8 de septiembre de 1933. ¿Nació? ¿Nació será? En la casa que sería su hogar durante el resto de su vida. Tuvo su futuro de farmacéutico de joven. Vale. Y esto a mí... ¿Quién es? No sé quién es. Creo que esto no me importa, ¿no? O sí. ¿What? ¿Quién es? Un segundo. ¿Es ella? ¿Es ella? No, no. Soy muy mala para las caras. Sí, ¿no? Es ella. ¿Qué se ha metido en el ejército? Se ha listado el ejército. Ya está. Fin de la historia. Ya sé qué ha pasado. Sí, porque yo no soy. O soy yo cuando era joven. O es mi madre cuando era joven. No sé quién es. Bueno. Pero sí. Si se parece a alguien de esta familia. A lo mejor es una prima o algo así. En la foto ahí. Ojalá ahí. Y una pluma. Una pluma. A ver. Buah. Cierra el cajón. Y aquí tampoco hay nada. Vale. Vamos a ir por orden. Entrar esta puerta. ¿Qué hay aquí? Una nota. Bienvenido, nuevo estudiante. Esperamos que estés tan emocionado como nosotros. En tu primer día en la escuela secundaria. Goodfellow. Goodfellow. Por favor, asegúrate de traer lo que sé. Por favor. Asegúrate de traer lo que sigue a continuación en tu primer día de clase para que puedas comenzar sin ningún inconveniente. Una carpeta de tapa dura con cavidades para cada uno de los seis periodos de clase. Un cuaderno rayado para cada periodo o un cuaderno grande con seis secciones divididas. Al menos seis bolígrafos de tinta azul o negra y seis lápices. Una caja de lápices de colores. Joder, qué miedo me da. Un candado de combinación estándar para tu taquilla asignada. Un almuerzo nutritivo. O dos con cincuenta dólares para el almuerzo proporcionado por la cafetería de la escuela. Una actitud positiva. Es que me hacen gracia estas cosas. Claro. Qué remedio. Un actitud. Por favor, recuerda descansar bien la noche anterior y estar listo para el primer toque de campana a las ocho de la mañana. Nos vemos pronto y de nuevo bienvenido. Vale, en esta casa vivimos psicópata. Pero murió, ¿verdad? Joder. En serio, yo leí que esto no era de miedo. A ver. Me engañaron. Una chapa. Heavens to bestie. Como son sencillas, a lo mejor las traduciré yo ahora mismo. No sé lo que es, pero lo sabré cuando lo edite. A ver. No hay nada más, ¿no? Apagamos la luz. Cerramos la puerta. Supongo que esa será su mochila. Pero entiendo un poco de lo que está pasando. Bueno. Tiempo al tiempo. Esto parece el estudio. Es el estudio. ¿Cuántos bolis y lápices? Tien. Esta es familia. Nada. 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 Carpeta de anillos. ¿Puedo abrirla? No parece que tenga nada impresante. ¿Un vaso? Aquí está. No sé. Esto parece del tipo de trabajo que tengan o algo así, ¿no? Que trabajan. Puedes hacerlo mejor. ¿Por qué no interrumpir el combo en minutos antes de que Oswald pueda disparar? ¿Qué? No entiendo. Loma frondosa arrollada. No sé muy bien. Interceptar a Oswald. Muertos por los marines. Es como que... No sé qué es esto. ¿Expediente X? ¿Qué? ¿La paradoja implica que la muerte de F. Kennedy es un resultado deseado? ¡Guau! ¿Chino, japonés, libanés? Vuelo especial temprano. Una utopía tecnología avanzada. Fin precoz de la Segunda Guerra Mundial. Corriente temporal demasiado diferente. ¡Guau! ¡Guau! Se me va la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y si no era? ¡Ah! Me encantan, me encantan las paranoias. Vuelta a lo básico. Volver atrás en el tiempo. ¡Ja! ¿Qué es esto? No sé. Puedes hacerlo mejor. No sé si está haciendo una especie de historia o escribe libros o qué. O es un paranoico conspiranoide de los que molan. Bueno. Me mola, me mola. Cuadro. Oh, ¿qué dices? Vale. Necesito la combinación. Creo que la encontraré en algún momento. Guau. El ruido y todo. Brutal. Me encanta. Mira, aquí hay un libro. El asesinato de JFE. Bueno, Kennedy. No recuerdo cómo se llamaba. Una teoría. ¿Ha visto la película? Descubre la verdad. Chan, chan, chan. A thrilling theory. Yo no he visto la película, pero sí que he visto documentales. Me mola, me mola. Me mola, sí. Que sean del padre, de la madre, de la hermana, míos, de toda la familia. Molaría. Examinar formulario. Compañía de seguros, Cratswell, INC. Informe de inspección eléctrica. El cableado de la casa está técnicamente a la altura de todas las exigencias de seguridad y amperaje. Sin embargo, se han agregado múltiples capas de cable a la estructura a lo largo de los últimos 100 años. El sistema es impredecible con frecuencia. Las luces parpadean sin ninguna razón en particular. La presión en los suelos y marcos de puertas afecta a los circuitos que están directamente bajo la superficie. Ey, espera que no acabo de leerlo. ¿No puedo moverme? Es que se ve un poco mal. La superficie, vale. Rehacer apropiadamente el sistema eléctrico sería altamente destructivo para las paredes, suelos e instalaciones de la estructura. Tras discutirlo con el señor Greenbrier. Y ya que actualmente no hay problemas de seguridad, estos problemas no se arreglarán. Vale. Sí, bueno, ya me había dado cuenta. Parpadeaba mucho la luz. Pues parece ser que no. ¡Oh! Por si hace calor. Como mola el oído. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Y bueno. Creo que lo hemos mirado ya todo a la papelera. ¡Ajá! John Russell abrió los ojos y las vio, las estrellas. Titilando como si él estuviera tumbado en el jardín de su casa familiar de Massachusetts. Incluso aunque ese lugar estaba a un millón de millas de distancia. No. No. Parpadeó para ahuyentar el sueño de sus ojos. Mirando a través de los anteojos de seguridad de carbono reforzado de la estación espacial Arquímedes. Sí, estaba muy lejos de casa. Pero el futuro lo necesitaba. ¡Ajá! La cabeza de John Russell flotaba. Se sentía increíblemente borracho a pesar de no haber probado una gota de alcohol desde hacía horas. Vomitó a sus pies, sus pies descalzos. Se contempló durante un momento procesando sus uñas manchadas por la enfermedad. Escaneando sus tibias desnudas, sus rodillas al descubierto. Estaba completamente desnudo. Levantó la vista y se topó con los ojos de una hermosa rubia vestida con una apretada túnica de fibra polimérica. Polimérica. El material estirado por las costuras por contener sus generosos pechos. Estaba estampado con la frase Operador de transferencia de materia. Entonces se desmayó. ¡Oh! John Russell había cruzado la brecha. La brecha en el tiempo. Hasta entonces solo habían cruzado mensajes, pero ahora era un hombre. Lo necesitaban ahora más que nunca. Cambiar el pasado ya no era suficiente. Las instrucciones del consejo habían sido claras. Así que construyó la máquina para transportar su cuerpo a través del tiempo. Y ahora estaba parado en el puente de las naves estelar Arquímedes. Arquímedes. Comandando la nave. Joder. Me cuesta leerlo. Porque solo él, que había salvado la vida del presidente Dios. Dios. O sea, diez veces antes. Podía enviar a la ingenua tripulación a su destino. El destino de la galaxia. Todo esto es porque está haciendo un libro sobre el JFK y este. De salvarle la vida y cosas. ¡Qué paranoia! ¿Qué? ¡Buah! ¡Buah! Como siempre. Por un momento. ¿Qué clase de libro es eso? Creía que era. Por un momento pensé que era una novela pornográfica. O algo. Porque. De verdad. Qué innecesario. En fin. Bueno, pues que te lo voy a dejar aquí. No voy a hacer muy largo estos capítulos. Aunque bueno, claro. Esta serie va a llevar tiempo. Me gusta ir tranquila. Miradlo todo. Espero que. Bueno. Que a vosotros y vosotros también. Espero que no se haga muy aburrida. Igual. Sí que se hace muy aburrida. Pero. Pero yo la voy a jugar. Y de momento la voy a grabar. Y da igual. Pues ahí estará. Para quien quiera verla. Para quien quiera echarle un ojo. De momento pinta muy bien. Me parece que. Igual para verla. No hay mucha acción. Ni nada. Pueden llegar a aburrir. Es. Así de investigar. Pero para jugarlo. Sí que. A mí me da una buena sensación. Y me parece agradable. Es tranquilo. Y. Me gusta. Es diferente a. A la mayoría de juegos. Como a mí me gustan. Todos los juegos. Me gustan que sean. Diferentes. Así que. Gente. Me despido. Nos vemos en el próximo capítulo. Salud. Y buen juego. Adiós. 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 Gracias por ver el video